Su excelencia reverendísima, Monseñor Posco Vivas Robelo, visitó la comunidad de Cayanlipe, jurisdicción de Villanueva, departamento de Chinandega, donde la feligresía lo recibió con mucha alegría. En la Capilla Inmaculada Concepción se celebró la Santa Eucaristía, presidida por el Obispo Diosesano, junto al Vicario Parroquial de la Zona, el Padre Daniel Ibarra. Damos la bienvenida, Monseñor Bosco, a esta comunidad de Cayanlipe, a su parroquia de Villanueva. Ya sabe que lo queremos mucho y estamos siempre al servicio del Señor, que es lo mismo que servirle a usted. Demos un aplauso a Monseñor Bosco, ¿verdad? ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. En su homilía, Monseñor Bosco Vivas exhortó a los fieles sobre el discipulado de Jesús y cómo debemos cumplir con dicha misión. Es en nombre de Jesucristo que hemos estado aquí reunidos y estamos reunidos en este instante. Porque ustedes, algunos dirán, bien, vamos porque vino el Obispo. Pero, ¿quién es el Obispo sin Cristo? Nadie. El Obispo viene y nosotros le damos importancia porque el Obispo representa al Señor. Esa es la importancia del Obispo, pero como persona es una persona más. Sin embargo, para ustedes y para mí, Jesucristo es el Señor. Ya Él lo dijo, no hay discípulo que pretenda ser mayor que el Maestro. Por lo tanto, nosotros, ustedes y yo, hoy aprendemos de Jesús. Damos gracias al Señor, el que nos haya llamado a formar parte de sus discípulos. Esto es una dicha. Pero, una vez que ya estamos matriculados, ya pertenecemos a la Escuela de Jesús, es necesario que atendamos al Maestro, que nos va instruyendo y nos va preparando para la vida. Cientos de niños, niñas y jóvenes recibieron el sacramento de la confirmación de manos de Su Excelencia Bosco Vivas Robelio. Sáname, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. El Vicario Parroquial de Villanueva mostró su alegría por la presencia del Pastor y Guía de la Diócesis de León. Para nosotros es una oportunidad de manifestar nuestra fe en el Señor, fortalecerla, confirmarla, y de retomar fuerzas para seguir unidos a toda la Iglesia Universal, realizando la misión que el Señor nos ha encargado. Con el Padre Peguero y con toda esta feligresía de Villanueva, con mucho cariño, con mucha alegría, como el Papa nos ha entusiasmado a vivir. De igual manera, Monseñor Bosco Vivas expresó sentirse agradecido con Dios por encontrarse cerca de los feligreses de esta comunidad. Creo yo que la venida del Obispo no solo beneficia a la feligresía en cuanto les confirma en su fe católica. Efectivamente, y han sido confirmados más de un centenar de jóvenes y personas de estas comunidades, sino también en cuanto el Obispo también es alimentado, fortalecido por el testimonio maravilloso, sencillo y humilde de esta feligresía. Yo estoy sumamente complacido, agradecido a Dios nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima de haber estado y de estar en este momento en esta comunidad. Este fue un reportaje del Sistema Informativo de Purísima y Sonríe TV. Gracias por ver el video.